Sos vendedor, esta técnica de la televisión te va a ayudar a rebatir objeciones. Cuando yo era productor de televisión y tenía que llevar adelante varios programas, lo que hacía era ponerme en el rol del conductor y seguir la rutina, e ir imaginando todas las cosas que podían salir mal. Entonces le mandaron a mirar a los equipos, ojo, cuidado con la luz, que cuando entra el famoso tiene que ir a la izquierda, cuidado cuando llega el famoso que la música tiene que entrar de esta manera. De esta manera yo me iba anticipando, iba soñando, iba imaginando lo que podía pasar. Esto mismo tenés que hacer vos en las reuniones de venta, imaginarte todo lo que te puede decir el cliente, todo lo que te puede objetar, para vos ya estar preparado con las respuestas, que fascinen, que simplifiquen el mensaje. Esto se llama anticiparse, y si lo podés hacer mucho mejor corriendo, te va a ayudar muchísimo a estar preparado. Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros, que somos vendedores, es improvisar. Todo tiene que estar preparado para que inconscientemente reaccionara a tiempo. Esto también es storytelling aplicadamente pitch, y te puede ayudar a lograr que cuentes historias, simplifiques el mensaje, y te prepares como un productor de televisión, para lograr mucho más en tus objetivos de venta. Soy Gonzalo Talver, te mando un gran abrazo.